Hola, hola, hola. Vale. Bueno, nada. Un día más, Jesús Núñez Cárceles. Vamos a hacer un vídeo en el que voy a dar contestación a alguna cosilla entre medias de una persona que sigue el canal y me hace unas preguntas. Pero bueno, quería comenzar contándoos para que pudierais haceros una idea como es un día en prisión. Te levantas por la mañana o sea, 8 menos 10 suena la sirena, suena un tirurí, tirurí recuento, recuento según el funcionario pues lo dice de una manera o lo dice de otra. Hay funcionarios que ya digo que van a hacer su trabajo empatizan contigo y en lo que pueden te ayudan. Si tienes alguna duda y ellos no la saben pues llaman a alguien de arriba de los despachos que pueda aclararles esa duda y te la trasladan a ti. La duda que tienes y ya la información verás y no pues como otros que vas a preguntarles cualquier cosa y te mandan de malas maneras al carajo a poco más. Entonces también pues eso por la megafonía nos damos cuenta de quién está ese día ya de guardia aunque ya sabemos más o menos cuando llevas tiempo en un módulo sabes los turnos de cada guardia. Entonces pues sabes cuando viene una guardia buena una guardia mala así lo hablamos. Entonces 8 menos 10 recuento. Suena el recuento y pasan en las por ejemplo en la de Villabona van levantando es una ventanita así que la levantan y tiene agujeritos y ellos miran para adentro y tal tú tienes que estar con la luz encendida de pie y vestido o al menos con una bata o un albornoz o algo. En las macros abren un cachito de puerta pues son automáticas el que está abajo en los paneles le va dando los botones de las celdas y van abriendo un trocito entonces recuento como digo normalmente tienes que estar levantado y vestido y tal. Yo puedo decir que siempre prácticamente toda la condena cuando pasaba el recuento yo ya estaba de pies vestido y tal. Pues bueno porque también es verdad que yo trabajaba siempre siempre conseguí lo máximo que conseguí en prisión fue llegar a trabajar en el office. Trabajar en el office es que tú en el comedor eres quien reparte desayuno comida y cena. Evidentemente el que trabaja ahí pues come de lo que le apetece o sea pues después de que das la comida a los que tienen dietas especiales y diferentes platos iguales al que es el general pues tú como trabajas ahí puedes coger alguna cosilla después y luego si sobra más pues repartes al resto pero es algo que en todos los sitios te lo explica al cabo y el mismo funcionario te dice esto así cuando repartáis lo que tal primero vosotros y luego al resto porque para eso estáis trabajando bueno entonces normalmente cuando trabajas en el office que yo no cobraba quiero recalcar esto porque en muchos vídeos lo digo que a mí nunca me dieron la oportunidad de un trabajo remunerado a pesar de que yo por ejemplo estaba por Madrid preso no me iba nadie a ver nunca cobré en 12 años pocas veces alguien me metió dinero un primo mío o antiguamente que se podía algún amiguete o una novieta que tuve que estaba también en prisión pero vaya yo no cobraba entonces bien podían hacer eso ver a las personas que están en una situación un poco más desfavorecida que el resto en cuanto a ingresos y tal pues darle la oportunidad de tener un trabajo dentro y que puedan tener lo básico para ellos subsistir ¿sabes? para no tener que estar todo el día pidiendo y tal porque muchas veces la gente no era mi caso pero hay mucha gente que no cobra que son indigentes se les llama así en el propio módulo les llaman indigentes entonces son cansinos porque cada vez que vas a tomar un café es el mismo que te pregunta invítame un café invítame un café y hay gente que no termina de gestionar y no ha trabajado esa impulsividad o esas cosas que yo con el paso de los años hablo siempre en primera persona pues me trabajé y aprendí a gestionar y a controlar impulsos y tal y no era y punto no tenía que dar más explicaciones cogía mi café y me iba no les volvía a dirigir la palabra pero hay gente que no hay gente que a lo mejor les insiste en tanto que termina en pelea la cosa entonces si en prisión dieran esa oportunidad pues a la gente que no cobra de tener un destino remunerado pues todo sería mejor y todos vivirían mejor y todos podrían tomar su café y tener su tabaco y sus cosas de higiene y tal bueno dicho esto os diré que para no desviarme porque me desvío siempre son tantas cosas las que he vivido entonces eso 8 menos 10 suena el este yo trabajaba en el office entonces a los que trabajan en el office a las 8 8 y 5 8 y 10 máximo nos abren la celda incluso a veces ya en el recuento las que son del office ya nos conocen y ya directamente no miran por la esta abren la celda o si es automática la abren y buenos días buenos días tú ya estás preparado sabes prácticamente si vives con alguien pues no te vas y luego vuelves pero yo había veces que vivía solo y cuando ya venían al recuento y me tenía que ir a despachar el desayuno a los compañeros pues yo ya tenía mi cama hecha bueno siempre la tenía hecha la cama pero ya tenía la celda el polvo limpiado ya había barrido ya había cambiado la bolsa de la basura y ya salía fregando y me iba bueno pues luego eso cuando trabajas en mi caso al trabajar en el office no se abren primero pero luego de normal al resto abren a las 8 y media 8 y media bajan a desayunar mucha gente coge el desayuno y lo sube a la celda según el módulo y según la prisión eso no lo dejan hacer quieren que todo el mundo coma en el comedor entonces el desayuno es un café con leche que allí dentro le llamamos aguachirri y el llamarle aguachirri pues es simple y llanamente porque es muy aguado antiguamente era leche en polvo ahora es leche en cartón es leche entera pero yo nunca trabajé en cocina pero conocí mucha gente que si trabajaba en cocina y me contaban como preparaban todo entonces echan X cantidad de leche y luego el resto es agua para que sabes y luego el café que no es café de tal es como no recuerdo el nombre pero no es café café sabes es como achicoria como una cosa así bueno te lo bebes porque no te queda otra pero si puedes te lo sacas del economato que es un café que te tomarías en la calle en cualquier bar porque es café de máquina bueno pues el desayuno es esto según la prisión vale por ejemplo en Madrid te ponían bueno y en Villabona alguna vez también te ponían alguna vez algo de embutido un par de rajías de chope de chorizo de no sé qué luego hay bollitos pequeños de pan porque por ejemplo en Villabona y bueno casi todas las cárceles que estuve hacen el pan en la cárcel no solo para los presos sino que también venden ese pan a panificadoras y a sitios de venta al público en la calle lo que pasa es que mucha gente no lo sabe que están comiendo pan hecho por presos pero es así otro día hablaré de todo esto todo el trabajo que hacen los presos con un sueldo de pena y que son trabajos para luego para la calle para grandes empresas que buscan mano de obra barata y que al final quien gana son las grandes empresas y la institución porque el preso al final ya ves tú lo que gana luego lo va a dejar ahí en gastos de economato con lo cual todo queda es como un casino la casa siempre gana entonces pero bueno esto para otro día entonces eso bajas despachas el desayuno tal siempre hay jaleos que siempre se colan en la cola esto lo otro entonces tienes que salir y poner un poco de orden por eso en el office normalmente ponen a gente ya que lleva tiempo en el módulo gente que tiene pues pues a la gente sabes que le respetan en cierta manera no porque seas más fuerte o más malo más tal sino porque tienes en mi caso una manera de llegarle a las personas de caer bien de congeniar y bueno pues iba oye venga tal pum pum y solucionaba las cosas y para que no hubiera problemas pero bueno entonces una vez que desayunas puedes volver a la celda porque además casi todo el mundo lo hace subes si tienes ganas de hacer tus necesidades pues las haces porque luego va a estar cerrado y no vas a poder ir a tu celda que es donde tú lo tienes limpio y donde tú puedes pues hacerlo a gusto vas a tener que hacerlo abajo y abajo es un asco entrar en el baño vale entonces la gente sube y mucha gente también pues eso se levantan se visten bajan desayunas y luego suben como saben que hasta las 9 no cierran pues luego ya suben tranquilamente y terminan de hacer su celda y ya bajan a las 9 tiene que estar todo el mundo abajo 9 máximo luego empieza a sonar lunes miércoles y viernes reparto de medicación medicación reparto de medicación ves a todos los loquitos estos no loquitos porque no son locos pero de estos que le gusta comer las pastillas y pasar el día diferente ¿sabes? bueno iba a hacer algo porque están en obras aquí al lado y está sonando una radial me vais a disculpar porque sabéis que estoy empezando y no tengo nada ahora mismo para poder evitar esto pero bueno sigo entonces reparte la medicación una cola de la hostia porque hay gente que la toma y hay gente que la pide para luego venderla y así tener dinero porque como digo no cobran o no tienen ingresos dice bueno pues como lo hago pido medicación al médico en vez de tomármela pues cada X pastillas es un paquete de tabaco o lo cambio por cafés o mil cosas ¿vale? por eso la importancia de dar trabajo a las personas más desfavorecidas dentro de prisión bajo mi punto de vista además que lo viví en mis carnes bueno pues eso también dan la metadona entonces ves a todos los días la metadona la dan y luego lunes miércoles y viernes la medicación eso sobre las 9 y 10 9 y cuarto está listo luego pues escuela llaman para la escuela quien está apuntado a la escuela sale normalmente está en el polideportivo o en algún sitio así donde en la parte de arriba pues ahí están las aulas están todas estas cosas ¿no? o el de la radial macho el que tenga destino va al destino y los que no pues se quedan en el módulo ¿cómo pasa en la mañana? pues en mi caso deporte si no había gimnasio pues cogía garrafas de agua hacía fondos con mi esterilla tenía mi balón medicinal tenía mis tacos para hacer fondos o sea flexiones poníamos en las porterías que son de estas como de fuzbito de pequeñitas de hierro en lo que es arriba el alero ¿vale? nosotros ¿qué hacíamos? dominadas allí pero claro al cogerte del ancho que tiene el alero arriba no cogías bien entonces ¿qué hacíamos? teníamos dos palos de escoba que los poníamos encima del este los amarrábamos por un lado por otro para que cuando tú te cogieras así cogías justo de los dedillos estos hacia adelante ¿sabes? ahí te pinzabas y ya empezabas a hacer dominadas yo hablo de esto porque era lo que yo hacía y mucha gente ¿vale? deporte pero luego había otra gente que se sentaba a jugar al parchís otros a las cartas otros al dominó otros se ponían a ver la tele otros estaban ahí en la mesa mirando la medicación te cambio esta por esta el otro se fumó un canuto el otro así pasa la mañana ¿vale? a la una recuento bueno miento antes de la una a las once abre el economato la gente que tal va al economato se saca su café no sé por qué pero en prisión el café es algo que si hay alguien que me esté viendo que haya pasado por ello lo podrá decir en la cárcel el café es que yo era mira en la calle tomo café con leche y tomo uno o dos al día pero yo en prisión café solo y si había cinco o seis aperturas lo tomaba en todas las aperturas y a veces tomaba dos tomaba uno me iba a sacar otro y tal porque no sé era como que me daba y aparte los días de invierno pues era una manera de calentar el cuerpo a las once entonces abre el economato y luego a la una sí ya te dicen recuento el recuento nos forman en el patio ¿vale? en filas de a cinco desde el principio hasta el final estamos en filas de a cinco y un funcionario normalmente pasa por un lado y a veces viene otro por el otro y van los dos contando hacia atrás y cuando llegan atrás a lo mejor dice vale y ya todo el mundo se dispersa unos van a la cola para comer otros para tal porque a la una y cinco una y diez ya está la gente entrando a comer después del recuento ¿vale? bueno yo como trabajaba en el office después tienes que estar ya antes yo normalmente luego comía después de repartir a todos porque me sentaba y comía más tranquilo y más a mi aire y esto bueno y ya que estoy hablando del tema del office y de las comidas y tal decir que la comida la vamos a buscar a cocina con un funcionario normalmente otras veces te mandaban solo y allí son pues bueno sacan unos carros módulo cinco módulo tal módulo ocho módulo siete módulo el que trabaja ahí va llamando esto es lo de vuestro módulo esto es lo de tal porque van las raciones o sea que hay ciento cincuenta ciento cuarenta cien personas noventa y ocho pues va comida para esos un poquito más cuando es cocidos y tal pero siempre va la comida y los sobre todo el pan y los postres y esto va siempre justo si hay noventa personas van noventa panes o bueno el pan ponen siempre de más perdón pero los postres y esto sobre todo yogures natillas todo esto así lácteos justo no sobra ni uno o sea no se puede perder uno porque si lo pierde o alguien del office o de algún lado lo coge se queda un compañero sin él entonces eso aclarar que se va a cocina a buscarlo normalmente va un cabo que es el que cobran los dos cabos va uno de los cabos con uno de los que no cobramos y vamos a cocina y ya traemos los carros que son unos carros donde guardan el calor y donde viene el primer plato y el segundo y tal y creo que ya lo comenté una vez hay varios menús está